Gente reales, artistas reales, sorpresas reales. En este programa nos encanta hacer los sueños realidad con una serenata sorpresa de su grupo favorito. Me encanta hacer este tipo de cosas. A mí también. Te lo mereces, mom. Ay, yo me voy a poner a llorar. Eso es tan especial. Gracias por ver el video.